Hola panzerianos, ¿cómo están? El día 2 de mayo surgió una noticia acerca del INVAP, que directamente pasó a los sitios en inglés. Desconozco el motivo. Esa noticia se relacionaba directamente con las necesidades del ejército, digo necesidades en el contexto de esta nueva doctrina que ha planteado el gobierno de Macri, y la noticia trataba de que la empresa de Bariloche está diseñando una nueva familia de radares para exploración terrestre. Se trata de los modelos RB-T, 30, 50 y 80. Cada cifra indica el alcance máximo en kilómetros contra vehículos del tamaño, por ejemplo, de un Mercedes 1725. La INVAP espera tener al menos un prototipo, el año que viene, de el modelo más compacto, el más sencillo de estos, que sería el RB-T-30. Si nos fijamos en las compras del ejército de estos últimos cuatro años, la adquisición de este tipo de radares de observación terrestre, de, digamos, búsqueda terrestre, se ha incrementado de manera exponencial. En marzo del 2015, en una de esas presentaciones por teleconferencia, tan amada por los kirchneristas, se habían mostrado los dos primeros radares, digo, dos primeros de la nueva generación, de la firma Thales. Se trataba del radar Thales Ground Observer, del modelo 50, Geo 50. En 2017, el ejército adquirió tres más de estos radares, que se mostraron en una presentación de armamento, en marzo del año pasado. Y en marzo de este año, se mostraron los radares turcos, también de exploración terrestre, y que se habían comprado 19. Dentro de esa muestra, los 19 radares a Celsan-Akhar, representaban el mayor volumen de dinero. Y nos demostraban, de forma muy clara, que el gobierno macrista está equipando al ejército, ni más ni menos, para que cumpla sus dos directivas principales. La primera es el ejército liviano, y la segunda es, digamos, la doctrina fronteras. Y si ustedes no lo saben, las exigencias son que el ejército controle de manera más exhaustiva las fronteras. Principalmente, la frontera con Bolivia y con Paraguay. Para esta tarea, decir que al ejército le falta personal, es como decir que la concagua es una montaña. Eso es demasiado obvio. Entonces, los sistemas estos de exploración terrestre son un multiplicador de las capacidades, ya que con un personal y vehículos relativamente pequeño, se puede controlar una cantidad bastante más amplia de terreno. Al día de hoy, en términos exclusivamente numéricos, los A-Celsan son los radares más importantes de este tipo. El hecho de que se haya adquirido material turco no necesariamente implica una reducción en la calidad del mismo, pero sí una reducción en el precio. Si comparamos las prestaciones de la Celsan para descubrir camiones, infantería o helicópteros y aviones en vuelo bajo, vamos a ver que tiene un 10% menos de prestaciones que el radar alemán TALES, pero que cuesta casi la mitad. Tiene un costo del 60% del TALES. Entonces, desde el punto de vista de un ejército con poco presupuesto, eso es demasiado atractivo para dejarlo pasar. Además, los sistemas de programación, el lenguaje electrónico de los radares turcos es totalmente compatible con los sistemas OTAN y eso, desde el punto de vista argentino, lo hace doblemente atractivo. Y con esta noticia nos damos cuenta que la INVAP también quiere meterse en ese mercado con su serie RBT. Esperemos que la financiación no sufra ningún inconveniente para que este proyecto llegue a buen puerto. Además de sistemas terrestres, la INVAP ha empezado a desarrollar un radar que se llama el RMF-200. Es un sistema portátil, es el que están viendo en la imagen, para colocar con una antena telescópica por encima de un HANVI. El alcance máximo es 100 kilómetros. Y creo que este sistema es aún más interesante que los anteriores porque se trata de un radar de exploración aérea. Tiene un estilo como el famoso Giraffe de la SAV y es un sistema que al día de hoy en las Fuerzas Armadas está... Bueno, prácticamente no hay ninguno equivalente. De este último sistema se espera tener un prototipo operando en el año 2022. Ahora, con estas informaciones, INVAP nos dice lo que va a poder hacer. Pero también, si somos un poco inteligentes, nos damos cuenta de lo que no va a poder hacer debido a que va a tener todas las manos llenas. Va a tener estos trabajos de este desarrollo nuevo y los trabajos habituales que hace para el CENEA y la CONAE. Entonces, no va a poder hacer algo que se comentaba en algunos círculos militares, particularmente los de la Fuerza Aérea, que era el radar aerotransportado de pequeño tamaño para ubicar en la nariz del Pampa Serie 3. Así que, Arban, Arban, quédate tranquilo, ponete muy contento que parece que no va a haber Pampa 3 con radar de la INVAP. Arban Patra piensa que este es un derroche de dinero porque ese sistema puede reemplazarse con otras cosas. Yo no estoy tan convencido, pero bueno, cada cual con su tema. En caso de que alguien tenga duda de cuánto sería el costo individual de estos sistemas de la INVAP, bueno, eso todavía no salió a la luz, creo que se verá con el transcurso de los años, y yo le calculo que va a estar algo intermedio. Va a ser más caro que el turco, pero un poquito más barato que los sistemas alemanes. Por ahora es todo, yo me despido hasta el próximo video.